hola mis amigos de youtube aquí venimos con minecraft relleno y creo que esta serie va a pasar a minecraft hardcore depende y como podrás ver y me estoy muriendo de hambre he hecho varias cosas he conseguido buen hierro y aprovechan esperen ay dios que la recuerden siempre detallado detallado más rápido y he hecho una super mega hiper granja por ahí y vale lo que quiero hacer hoy es ir a por comida que de noche no sé araña no araña no 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 sería la última opción que quería hacer comerme a una araña ahorita lo que más necesitamos son zombies y gracias a esta actualización cuando cuando matas a un zombie se respawnean como se encuentran 50 zombies atrás tuyos eso no tengo entendido por qué es igual ya encontrar a nuestra primera presa a ver no 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 que si muero saca la serie porque estamos en hardcore y toma comida no 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 como 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 vale ahí vemos los zombies más dios dios la supervivencia es todo la supervivencia lo es todo vengan vengan a por cierto también tengo un responde de zombies allá abajo no sé por qué no lo uso seré gilipollas me pregunto bueno si en off cámara voy a mandar a varios zombies y no vamos no vamos no a por cierto también quiero este ir a minar porque es lo último que quiero minar ya que en la minería casi no sabe haber monstruos depende y bueno aquí vemos un ejército de monstruos así que mejor nos vamos hacemos de día bueno contar que vamos están en la mina pero todo puede ser el fin del mundo vale así que nos dormimos dios vio cuando juego en esta serie con la que me estresó bastante ponemos esto aquí es lo que es ok vamos a poner vamos a hacer cacao para hacer galletitas y galletitas bien bonitas a ver un buen lugar deja moverte a ver un lugar sería frente mi casa 12 23 listo a ver 1 y 2 vale el base de la granja de cosas y por cierto gente tal vez sea algo nuevo puesto pero yo no soy de los más pro que digamos no me sé mucho mecanismo con redstone joder y no es algo que me no me que me moleste no es nada porque prefiero hacer las cosas este en redstone en vez de cagarla y bueno veo que aquí hay un ejército o más hierro chaval porque hay un zombi lo matamos perdonen si no ven nada o si ven poco ven ostria uy dios 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 y uno armado un armado saben ser los más peligrosos a los dos no tener comida o no se preocupeis porque más series harcos van a venir aquí acabaremos la serie bueno dios joder aquí ya se acabó la serie no puedes morir de una forma bien pro morí joder no puedo creerlo como morir se me acabó la espada no podía salir si pude salir pude haber sobrevivido pero como no salí o no pude salir no pude sobrevivir vale así que aquí nos despedimos con la tía más desnuda y más tope guay que ha muerto y ha fallecido en minecraft relleno pero voy a traerle con minecraft hardcore después de hacer otro un juego de cuando pasan estos otros y otros tipos de proyectos que tengo que pensar o ser dios hijos hay que tengo que pensar para poder hacer esto y para terminar con el vídeo todo esto fue un tremendo frío y por haberme venido sin comer y no haber tapioneado esto y la avaricia la bala fue el karma o la avaricia que me pegó vale la avaricia es por querer hierro y todas esas cosas como diamante pero como yo tenía el red mini mip y así le digo yo red mini mip y me mataron vale así que no pude agua no pude el depoñar porque era hardcore para la gente que lo sepa bueno aquí acabaremos ya con el vídeo más corto en este canal creo no sé y nos vemos en otro vídeo porque fue a la chingada esta y adiós por cierto voy a dejar algunas cosas tremendas y mentes gilipollas en este vídeo adiós con el vídeo pero no 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 Número 2 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!